El gobierno de Mendoza auspicia el reconocimiento a los chicos convocados a los bonitas, quienes nombramos ahora Acevedo Luciano de Liceo, García Yandolino Álvaro de Los Torgos, Lorenz Jerónimo de Tecué, Martín Renzo de Tecué, Odesta Fulenta Genaro de Maristas, Rosy Julián de Liceo, Zareli Agustín de Maristas, Vivas Estrella Juan Manuel de Los Tordos y Estanislao Rodríguez de Maristas. Un fuerte aplauso para los convocados. Hacemos un reconocimiento especial a Universitario Racky y también por el ascenso a la primera división. Un fuerte aplauso para los convocados. Un fuerte aplauso para los convocados. Un fuerte aplauso para los convocados. ¡Gracias! 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 Reigeramos el periodo por defensa civil de la Municipalidad de Guaynayén a las hinchadas de maristas y de tordos que traten de estar sentados sin saltar y es porque las tribunas están un poco flojas ¡Gracias! 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 ¡Gracias, grabación! ¡Aquí también se ayudará a partir de laistas lib Satanén hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, grabación! ¡Manァ! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. El resultado parcial, doctor 2-13, Maristas 0, informó Guadalco Macro. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Informa Banco Macro Penal convertido por Maristas Resultado parcial Maristas 3 Toro 2, 13 Informa Banco Macro Maristas 3 ¡Gracias! 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 ____s ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Tengan cuidado, tengan cuidado hay lugar ¡No, no es marítima esteここ! ¡No sean instaquerador! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo conectar un ratito ahí? ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!